Papá, esta es pa' usted Esta es pa' mi viejo Ya más de cincuenta Y no se le notan Sigue siendo un terco Él viene de abajo Trabajó de niño Le ayudó a mi abuelo Su vida es el campo Esta es pa' mi viejo Es muy buena gente Pero si se enoja ¿Para qué les cuento? Me quitó el sombrero Orgullosamente Presumó a mi padre Ay, cuánto lo quiero Esta es pa' mi viejo Hombre generoso Por algo mi madre lo eligió de esposo Ejemplos vivientes Y aunque no lo dice Si me ve cantando Yo sé lo que siente Y aunque es reservado Sé muy bien que quiere Ingresar al rancho Yo se lo he notado Papá Esta es pa' usted La verdad es que La verdad es que No hay que tener No hay que tener Lo que sea Y aunque le veo